Hola amigos, hoy no me encuentro buscando casas abandonadas ni nada por el estilo hoy me encuentro en un parque con mi detector de metales buscando monedas y objetos perdidos y aquí estamos en la búsqueda de objetos perdidos en este parque oh 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 por dios que puede ser esto vamos a mirar que puede ser esto que podrá ser una cadena, un anillo de oro que podrá ser por dios una medalla ve, ay que es esto ve, tiene como unas letras chinas que es esto tan raro es como una especie como de moneda gigante con un hueco en la mitad una medalla pero tiene letras chinas o japonesas quien sabe que letras serán esas pero está muy bonito el hallazgo tiene un huequito vamos a mirar a ver que es lo que hay aquí ay pero mira esto ve wow 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 una moneda de 5 pesos colombianos pero mira una tapa de cerveza pilsen si señores objetivo claro más aluminio amigos más aluminio otro objetivo vamos a ver que es es una moneda otra monedita esta es de 100 pesos colombianos aquí en este parque de las monedas he encontrado mucha moneda aquí vela vela aquí puede ser aquí puede estar no es una cadena es una moneda una moneda de 50 pesos bueno y esto fue lo que nos encontramos en este día en este parque mucha mucha basura las tapas las llaves que quien sabe quien las dejó ahí iba a entrar y no lo dejaron y monedas la más interesante es la moneda china vea una moneda china de más de 500 mil años cosa tan berraca que ir ahí el que se encuentre esta moneda es el mejor detectorista será que si dice eso bueno saludos 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 saludos